Muy bien, en esta ocasión vamos a instalar Modly en un servidor remoto, para ello requerimos primeramente del paquete de instalación, para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, tenemos que dirigirnos primeramente a la página oficial de Modly, para ello ustedes tienen que abrir un navegador de internet, pueden ustedes realizar una búsqueda en Google o simplemente irse directamente a www.modly.org esta es la página oficial de Moodle, que es una herramienta para el aprendizaje de la comunidad open source, y bueno Moodle es un sistema de gestión de cursos de código abierto, open source course management system, conocido también como sistema de gestión de aprendizaje, bien lo interesante de este tutorial es la descarga de este software, para ello la página oficial nos ofrece en esta parte 6 menús, yo voy a elegir el menú descargas, damos clic, posteriormente selecciono paquetes estándar de Moodle, paquetes estándar, muy bien, vemos en esta página de descarga de paquetes, que tenemos varias versiones de Moodle para trabajar, pero la que vamos a utilizar en este curso es la versión 2.1.1, para ello vamos a dar clic en el botón de descarga en formato zip, damos clic, la descarga del archivo se empieza a ejecutar, para ello nos indicará donde queremos guardar nuestro archivo, ustedes pueden crearse una nueva carpeta llamada todo para Moodle, y ahí guardar toda la información que vayamos a ver en este curso, damos guardar, y bueno, vamos a esperar alrededor de 4 minutos, un poquito menos, para que la descarga se realice, muy bien, después de algunos minutos, vemos que nuestro archivo comprimido en formato zip ya ha sido descargado, el paso que sigue ahora es que este archivo comprimido lo subamos a nuestro servidor remoto, esto lo podemos hacer de dos formas, la primera es haciendo uso del propio sistema donde tenemos hospedada nuestra página web, y la otra forma es que ustedes utilicen un servidor FTP, que utiliza el protocolo de transferencia de archivos, yo lo voy a hacer primero mediante el sistema Direct Admin, el sistema Direct Admin es un servicio que me ofrece mi proveedor de hosting, y para ello bueno, tengo que entrar al navegador Mozilla Firefox, a su vez tengo que entrar a la página de mi proveedor, que es www.express.com.mx posteriormente tengo que dar clic aquí en mi cuenta, para iniciar sesión, introduzco mi usuario y mi contraseña, me tengo que ir aquí a la sección de planes, posteriormente darle clic a accesar a panel de control y esta ventana que vemos es el Direct Admin, al cual me refería hace unos instantes en este apartado ustedes pueden administrar su cuenta que tienen en express.com el apartado que nos interesa en estos momentos es el de archivos, para que nosotros podamos subir a nuestro servidor el archivo de moodle.zip que descargamos de la página oficial entonces damos clic en archivos, esperamos a que cargue la nueva ventana muy bien, posteriormente nos tenemos que ir, bueno nos aparecen en primer lugar 5 carpetas la carpeta en la cual tenemos hospedado nuestro servidor, es esta de public-html dentro de esta carpeta public-html, lo que voy a hacer es crearme una carpeta para que me sirva como subdirectorio, en esa carpeta voy a almacenar el archivo .zip de moodle que me descargué de la página oficial, para crear una carpeta en Direct Admin nos vamos a la parte inferior de nuestro panel de control y colocamos crear la caja de texto de la etiqueta crear nueva carpeta, colocamos el nombre de nuestro subdirectorio de nuestro curso que sería por ejemplo, plataforma virtual, ese va a ser nuestro subdirectorio plataforma virtual, creamos la carpeta, esperamos algunos segundos para que se realice esta operación bien, ahora nos encontramos en el subdirectorio llamado plataforma virtual para subir al archivo comprimido .zip, lo que tenemos que hacer es darle clic en este botón que dice subir archivos al directorio actual nos aparece la ventana para subir archivos, podemos subir uno o dos solamente que si se dan cuenta vemos acá una restricción muy grande llamada o bueno que hace relación al tamaño máximo de los archivos solamente 10 megabytes nosotros nos damos cuenta de que nuestro archivo moodle.zip tiene un peso mayor un peso de 29.3 megabytes entonces bueno de ahí la importancia de que ustedes no solamente se vayan con un solo método de subida de archivos sino que también pues tengan la opción de subir archivos mediante FTP 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 es un protocolo que nos permite transferir archivos para ello, bueno, necesitan ustedes tener en su computadora una versión de algún software que les permita a ustedes subir archivos a cierta página o a cierta computadora el software que yo utilizo es el software de FileZilla es muy fácil de utilizar y bueno aparte de algunas otras ventajas que tiene de que es muy popular y bueno pueden utilizarlo ustedes en varios sistemas operativos ya que es multiplataforma acá los puntos importantes son el punto de servidor el punto de nombre de usuario el punto de contraseña estos datos se los da su proveedor de hosting al momento en que ustedes se crean una cuenta con ellos yo ya tengo configurada esa opción y bueno en estos momentos ya estoy conectado a lo mismo que veíamos nosotros desde el direct admin pero ahora lo estamos visualizando desde nuestro servidor o nuestro cliente ftp nosotros vamos aquí a archivos y podemos visualizar exactamente las mismas carpetas que nosotros vemos en estos momentos en nuestro archivo o nuestro programa FileZilla Mozilla Mail.dir Domains IMAP y public y un bajo html entro a public y un bajo html y como me estoy conectando al mismo servidor pues desde acá veo el archivo plataforma en la carpeta plataforma virtual accedo a ella y lo que tengo que hacer es arrastrar a esta a este subdirectorio el archivo comprimido FileZilla ese archivo lo tengo acá en una carpeta llamada todo para Moodle lo que hago es simplemente arrastrar y soltar dicho archivo en en la carpeta que creamos este es un procedimiento que va a ser un poco tardado debido a que bueno va a depender mucho del ancho de banda que tengan en sus casas en mi caso pues tengo un ancho de banda pobre y bueno se va a llevar pues algunos segundos en subir ese archivo a mi plataforma vamos a esperar algunos segundos para que se cargue y seguimos con nuestro manual muy bien una vez que subimos nuestro archivo Moodle.zip mediante FTP pues nos podemos dar cuenta de que nuestro archivo pues fue cargado de manera satisfactoria yo entro a la al subdirectorio plataforma virtual y vemos ya en este directorio nuestro archivo .zip lo que hace falta ahora es o el siguiente paso es descomprimir esta carpeta yo voy a interactuar nuevamente con el direct admin para empezar con el siguiente paso referente a descomprimir ese archivo .zip como recordarán ustedes tenemos aquí un listado de subdirectorios nosotros creamos la carpeta plataforma virtual y dentro de ella mediante FTP ya cargamos el archivo Moodle guión 2.1 .zip lo que queda ahora es seleccionar dicho archivo en este apartado select palomeamos damos clic y seleccionamos la opción de extract para que nosotros podamos extraer o descomprimir ese fichero doy clic sobre esta opción y bueno este archivo Moodle .zip se va o bueno se está extrayendo en mi carpeta plataforma virtual ese archivo .zip pues bueno contiene todos estos archivos que vemos acá desde archivos de texto hasta archivos .php incluso pues algunas bases de datos algunas librerías se incluyen dentro de nuestro archivo Moodle lo que sigue ahora es darle clic a este botón de extraer para que todo ese contenido que está comprimido lo podamos nosotros manipular y ver que realmente cuál es el contenido de ese archivo mediante una carpeta es decir vamos a poder entrar a ese archivo el cual ya va a ser ahora una carpeta bien vemos que rápidamente los archivos fueron extraídos y ahora me aparece aquí un enlace para irme nuevamente a mi carpeta plataforma virtual y ver que ahora ya contamos con un archivo una carpeta que se llama Moodle el cual si entramos pues podemos ver realmente de manera interna como trabaja Moodle Moodle contiene muchas carpetas todas estas que ven ustedes acá y bueno también contiene algunos archivos de instalación muy bien el siguiente paso es conectarnos a este enlace para continuar con la instalación de Moodle en un servidor remoto para ello bueno entramos a nuestra página en mi caso es negocios de la mitsteca punto com punto mx diagonal tenemos que colocar acá la carpeta que creamos de manera inicial que fue plataforma virtual diagonal la carpeta Moodle en estos momentos estamos empezando con la instalación de Moodle en un servidor remoto lo podríamos hacer también en un servidor casero en un servidor local pero bueno tal vez eso lo podamos llevar a cabo en otra práctica en nuestro caso estamos instalando o vamos a empezar a instalar Moodle en un servidor remoto para ello el primer paso que ustedes tienen que hacer es el de seleccionar un idioma este idioma es propio para la instalación pero bueno puede ser cambiado después el idioma que nosotros vamos a manejar es el español de méxico español méxico damos clic en siguiente si se dan cuenta al seleccionar el idioma español méxico nos cambia automáticamente todo el asistente de instalación damos siguiente nos pide que confirmemos las rutas la dirección web debe ser la dirección web completa donde Moodle será accesado la ruta Moodle es la ruta completa del directorio de instalación de Moodle y el directorio de datos un directorio en el que nosotros queramos guardar los archivos subidos en este apartado no vamos a tocar nada dejamos tal y como está la dirección web como la teníamos acá arriba el directorio de Moodle que se guarde en una carpeta llamada home dentro de mi cuenta negocios 4 negocio 4 y el directorio de datos que se guarde dentro de una carpeta llamada Moodle datos dentro de mi misma cuenta voy a dar clic en siguiente para ver el siguiente paso hace referencia a la base de datos en este paso tenemos que seleccionar el controlador de la base de datos la base de datos con la que yo he trabajado en Moodle es la base de datos de MySQL entonces es la que voy a dejar de manera predeterminada pero si nos damos cuenta puede soportar varios tipos de bases de datos tales como el post de SQL Oracle el SQL server y el SQL server free TDS yo voy a seleccionar MySQL mejorado el nativo MySQL SQL y doy clic en siguiente muy bien ahora lo que vamos a hacer es colocar los datos de nuestra base de datos muy bien para obtener los datos de base de datos nombre de usuario y la contraseña me voy a ayudar nuevamente de direct admin específicamente en gestión de dominios dentro de el botón gestión de MySQL una vez dentro de gestión de MySQL voy a irme a crear una nueva base de datos también puedo crear esto utilizando php myadmin el nombre de mi base de datos va a ser negocio 4 guión bajo plataforma virtual el usuario de la base de datos va a ser negocio 4 guión bajo cruz y la clave de usuario que voy a manejar va a ser una que voy a utilizar también en el asistente de módulo una vez que completamos el nombre de la base de datos el usuario de la base de datos y la clave de usuario damos clic en crear muy bien mi base de datos ha sido creada tenemos la base de datos el usuario el host y lo que queda ahora es vaciar esta información en nuestro asistente de instalación de módulo el servidor de la base de datos va a ser local host el nombre de la base de datos negocio 4 guión bajo plataforma virtual el usuario de la base de datos va a ser negocio 4 guión bajo cruz y la contraseña una contraseña muy sencilla pero ustedes traten de colocar una contraseña que tenga tanto mayúsculas minúsculas caracteres no alfanuméricos incluso hasta espacios vacíos lo que queda ahora es darle clic en siguiente y continuar con la instalación de módulo muy bien una vez que superamos el paso de la base de datos lo que hace falta ahora es leer la licencia que maneja módulo módulo puede ser modificado bajo los términos de la licencia GNU una licencia pública general cabe mencionar que módulo es completamente software libre es decir cualquiera de nosotros podemos checar el código fuente mejorarlo adaptarlo a nuestras necesidades y nuevamente sacarlo para los demás usuarios pero considerando esta licencia gpl una licencia de libre distribución muy bien nosotros para continuar con nuestra instalación debemos darle clic en continuar y bueno en este apartado nos vamos a encontrar nosotros con algunas comprobaciones que debemos considerar en la instalación de nuestra plataforma moodle y hace referencia a unicode debe estar instalado o activado lo que tenemos que hacer en este caso es revisar este nombre unicode y bueno debemos resolver todos los problemas del entorno encontrados arriba antes de proceder a instalar esta versión de moodle bien entonces lo que tenemos que hacer es darle clic a este botón para que mande a mi información relacionada con este error este error de unicode es un juego de caracteres que le permite representar prácticamente cualquier idioma y muchos caracteres muy bien pues nos quedamos en nos habíamos quedado en este paso y bueno la solución para que este error ya no aparezca y nos permita continuar con la instalación es que nosotros nos conectemos nuevamente nos dirijamos nuevamente a direct admin dentro de la sección de configuración de mysql pero ahora vamos a tocar a php myadmin un administrador gráfico de bases de datos tienen que colocar ustedes un usuario y una contraseña para poder continuar si se dan cuenta nos encontramos con nuestras bases de datos de este lado del lado izquierdo y bueno con un sinfín de opciones que no vamos a ver en este caso sino que nos vamos a enfocar al error unicode que nos aparece anteriormente aquí en nuestra instalación para ello bueno tenemos que entrar a nuestra base de datos plataforma virtual tenemos que irnos a operaciones y dentro de operaciones lo interesante es checar esta sección de cotejamiento la opción que vamos a elegir nosotros es la opción UTF 8 Unicode CI y esta la última que tenemos aquí en nuestra lista la seleccionamos y damos clic en continuar checamos que nuestra consulta o la operación que acabamos de realizar se ejecutó con éxito alter database se alteró nuestra base de datos llamada negocio 4 y bajo plataforma virtual para que colocara como caracteres predeterminados el conjunto UTF 8 bien nos regresamos a nuestra instalación de Moodle y vamos a darle clic al botón de recargar muy bien vemos que el error que teníamos acá en Unicode ya está en estado bueno y con esto nosotros ya cumplimos todos los requerimientos mínimos para que Moodle se instale en nuestro servidor damos clic en continuar esperamos algunos segundos en lo que se realizan las operaciones de Moodle en nuestro servidor y posteriormente pues vamos a continuar con la configuración de nuestra plataforma en la cual vamos a colocarle un título una descripción y posteriormente pues vamos a estar agregando cursos actividades vamos a checar algunos módulos vamos a agregar algunos scores vamos a trabajar con un software llamado Excel Learning el cual pues nos permite a nosotros generar mucho contenido con el cual interactuar en nuestra plataforma Moodle muy bien vamos a checar que nos muestra por acá y bueno parecerá que pues esta instalación es muy tediosa pero bueno este es cuestión de que ustedes estén interesados en crear su propia plataforma porque existen internet plataformas con Moodle ya creadas en la que tú te creas tu propia cuenta pero existen algunas restricciones porque tú pasas a ser un usuario sencillo un usuario con pocos privilegios y bueno no puedes crear cursos no puedes subir archivos de mayor tamaño y bueno todo eso puede ser superado sin problemas con la instalación de tu propio servidor con Moodle puedes tú ocupar el tamaño del disco duro que tú quieras puedes crearte el número de cursos que tú quieras puedes agregar al número de usuarios que tú quieras configurar la plantilla de tu plataforma a tu gusto puedes agregarle el contenido que tú desees sin solicitar permiso a nadie es la ventaja de que tú te creas tu propia plataforma ánimo ya falta poco bien vamos a dejar que siga trabajando Moodle ahorita Moodle lo que está haciendo es instalarse en nuestro servidor esto puede que se lleve algunos segundos pero hay razón porque yo estoy trabajando de manera remota yo me encuentro en Santiago Jotislahuaca y bueno los servidores de Express Hosting pues a lo mejor se encuentran en en el distrito federal o tal vez en algún servidor de Estados Unidos por lo tanto bueno este proceso es un poco tardado pero en caso de que veas que no hay avance tú puedes darle clic en actualizar y bueno checar que más información te manda después de algunos segundos de este proceso de llamado actualizar la versión pues bueno nos damos cuenta de todos los elementos que fueron instalados y bueno nos vamos a posicionar en la parte inferior de esta de esta ventana y bueno nos aparece el botón de continuar para empezar a colocar algunos elementos necesarios para empezar a trabajar por primera vez con nuestra plataforma de Moodle en esta sección de la instalación pues ustedes van a colocar ya información que tenga que ver con su plataforma en esta página bueno dice debería configurar su cuenta de administrador principal que le dará un control absoluto sobre el sitio asegúrese de que usa un nombre de usuario y contraseña seguros así como una dirección de correo electrónico válida más adelante podrá adquirir más cuentas de administrador yo por lo regular dejo la cuenta de nombre de usuario como admin y bueno hay que colocar una contraseña que contenga al menos ocho caracteres al menos un dígito al menos una minúscula al menos una mayúscula al menos un carácter no alfanumérico entonces vamos a sacar una contraseña que contenga mayúsculas minúsculas caracteres no alfanumérico alfanuméricos y bueno colocamos nuestra contraseña en nombre voy a colocar mi nombre completo Oscar Arturo en apellido Cruz Hernández el servidor de todos ustedes por cierto si tienen alguna duda respecto a la instalación de Moodle en sus propios servidores mándenme un correo electrónico a esta cuenta los crucito 10 arroba gmail.com con mucho gusto los voy a atender mostrar correo a todos a todos mi dirección de correo formato de correo formato html formato bueno tipo de resumen de correo sin resumen un correo por cada mensaje del foro desde acá ustedes pueden configurar si quieren que les llegue a su correo cada vez un mensaje por cada mensaje que se debate en el foro y bueno ciudad Santiago coslahuaca somos de México zona horaria voy a dejar esta hora local del servidor posteriormente podemos modificar la zona horaria en el idioma preferido vamos a dejar español México aunque ustedes pueden elegir cualquiera de los que les aparecen acá español de España o español internacional yo voy a elegir español México SMX y acá voy a colocar una descripción cabe mencionar que ustedes pueden colocar o dar clic en cualquiera de estos símbolos amarillos y ese símbolo amarillo les va a desplegar a ustedes un recuadro en el cual pues van a poder recibir ayuda en este caso este cuadro de descripción sirve para escribir un texto sobre usted mismo luego se mostrará en la página de su perfil para que otras personas puedan verlo plataforma yo voy a colocar algo relacionado con la plataforma en plataforma educativa virtual creada con moodle para la impartición de clases utilizando herramientas de la stick y la web 2.0 y mejorar y ayudar a nuestro quehacer docente porque bien sabemos que la tecnología no lo es todo la tecnología solamente es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar nuestro quehacer docente pero la tecnología no lo va a hacer todo de eso debemos estar muy seguros y bueno tenemos acá como algunos datos opcionales si queremos colocar alguna página web algún número de ICQ algún ID de Skype aquí acá en IBMC me voy a colocar mi cuenta en Hotmail para que ustedes igual me puedan agregar y me comenten cualquier detalle en institución pues yo trabajo en el centro de bachillerato tecnológico Propecuario bueno no entra todo eso entonces lo vamos a dejar simplemente como CBETA 131 departamento departamento de formación docente el teléfono de la escuela es este 01 953 55 403 33 y mi teléfono móvil es el 953 114 98 91 actualizamos esta información dando clic en este botón actualizar información personal entonces de aquí tenemos que rescatar el nombre de usuario admin y la contraseña que ustedes hayan colocado acá vamos a actualizar en caso de que haya algún detalle con algún campo nos va a mandar ese mensaje por cierto los que tengan los campos que tengan el asterisco pues bueno van a ser campos obligatorios muy bien ahora el siguiente paso es que ustedes empiecen a personalizar su plataforma educativa en este caso el nombre completo de mi plataforma va a ser aula virtual voy a cambiarlo de aula virtual por plataforma virtual para la educación media superior se va a 131 nombre corto para el sitio plataforma virtual para la educación media superior puede quedar así el nombre corto de mi de mi plataforma o lo puedo dejar como plataforma virtual es el nombre corto para mi plataforma en este apartado bueno si se dan cuenta ustedes desaparecen varias herramientas de texto de justificación de texto enlaces anclas etc y aquí lo que van a colocar ustedes es una descripción de la página principal es decir ustedes van a colocar acá alguna bienvenida que le quieran dar a todo aquel que entre a su plataforma por lo tanto yo voy a colocar aquí bienvenidos a la aula virtual a la plataforma virtual para la educación utilizando herramientas tecnológicas de la web 2.0 podemos colocar algunos datos sobre ustedes y bueno ustedes con más calma pueden colocar todo el contenido que ustedes deseen esto va a aparecer siempre en la página principal ustedes pueden darle el formato que deseen colocarle otro tipo de letra colocarle algún tamaño un poquito más grande colocarlo en gritos colocarle algún color de texto en fin ustedes pueden personalizar a su gusto su plataforma y bueno acá vamos a checar el detalle de gestionar identificación y aquí este pues algunos entran en debate acerca de cuál es la mejor forma de cómo dar de alta usuarios en las plataformas algunos consideran más pertinente que el maestro sea el que agregue a todos los alumnos algunos dicen que los alumnos sean los que se creen sus propias cuentas y bueno yo recomiendo que en caso de que sean ustedes docentes de muchos alumnos de alumnos o de grupos con muchos alumnos pues dejen habilitada la opción de identificación basada en email para que cada uno de los alumnos se registre de manera automática y no tengan que hacerlo ustedes de manera manual ya que sería algo muy cansado entonces la identificación basada en email es la que nosotros vamos a ocupar para que los alumnos seamos que se registren de manera automática se les mande a su correo un una un hipervínculo que les permita a ellos continuar con el registro y formar parte ya de la plataforma guardamos cambios y veamos hemos llegado ya a la creación de nuestra propia plataforma web realizada en un servidor remoto espero que este tutorial les haya servido de mucho y que se animen en crear su propia plataforma cualquier duda que tengan pues escriban un correo a oscrucito10 arroba gmail punto com o a oscrucito arroba hotmail punto com muchos saludos y hasta la próxima